Bienvenido a mi blog de tips IngridCoronado.mx Aquí encontrarás todo para hacerte la vida más fácil, más sencilla y sobre todo que puedas optimizar tus tiempos. Tenemos tips del amor, tips de belleza, tips de salud, tips de mamá y estoy esperando que tú me compartas los tuyos. Nos vemos muy pronto con muchas más novedades aquí en IngridCoronado.mx